Con motivo de la suspensión entre los procesos y trámites relacionados con el CISBEN, la Secretaría de Salud de Cali informa a toda la comunidad que si usted requiere atención urgente y califica dentro del proceso, cualquier entidad prestadora del servicio de salud está obligada a atenderlo. Si una mujer embarazada va a dar a luz durante el lapso de suspensión del programa, no tendrá de qué preocuparse. Su parto debe ser atendido en el centro asistencial sin ningún reparo y cuando se restablezcan los procesos, simplemente los trámites se legalizarán.